muy buenas gente lo que vamos a enfrentarnos ahora es un nuevo raid la verdad es que me gusta me gusta bastante que lo hayan sacado lo que voy a hacer es voy a ir con un equipo es láser free to play también yo recomiendo más que esto ir a doble neo mijo pero bueno yo llevo al mijo normal para que veáis que se puede también con esto aunque es un pelín más difícil pero bueno lo que pasa es que en la ronda número 4 creo que es sale un minotauro hay dos str y luego uno int quiere decir que si llevamos al de ex pues le haremos menos daño porque la mayoría de veces saldrá un enemigo str así que por eso puede ser un pelín más complicado pero bueno la verdad es que no es nada difícil así que lo que vamos a hacer es con este equipo es láser llevo a ahí simplemente para curarme podéis llevar lo que queráis un personaje que cure veneno lo que queráis lo que queráis yo llevo ahí porque cura un poquito y me va a dar un poquito más de vida por si necesito aguantar el veneno de magueyán o lo que sea magueyán es un personaje muy especial ahora lo veréis porque lo que va a hacer bueno aquí la he liado un poquito lo que va a hacer es ser el puto amo de los equipos zombi como ya lo he estado pues magueyán también se va a sacar el pene en este aspecto vamos a hablar un poquito de magueyán como personaje es un striker shooter int 5 de combo 2 slots va a tener bueno aquí lo mismo el caballito no se encadena y los demás personajes de la llean el especial de contra los que sean débiles así que cuidadín con eso tienen 5 de vida así que vamos a hablar de magueyán 2600 de 5 de vida 1316 de ataque y 207 de rcv la habilidad de capitán buste al ataque de los in por 2 con 25 y su vida por 1 con 5 y hace cinco veces el daño recibido en el turno anterior a todos los enemigos al final de cada turno también de capitán mola es un equipo es un personaje free to play con capi int que no hay ahora mismo así que ahora llegamos aquí al rino que todos los rinos tienen bueno el rino la cebra y el koala todos tienen más o menos 260 mil de vida y quitan 6444 así que no son muy difíciles vale y magueyán el especial que se queda 16 turnos dice inflige tóxico a todos los enemigos y los de la llean un turno tóxico significa que empieza haciendo 700 de ataque de daño al turno siguiente se multiplica por 3 2100 al turno siguiente por 3 se va multiplicando por 3 hasta que en el turno 7 quita un millón y medio y cada turno un millón y medio un millón y medio un millón y medio y es brutal vale magueyán tiene 2 millones 220 mil más o menos al turno 3 quita 13 mil de preventivo lo que hace es paralizar los los personajes un turno y no se envenena con un tóxico también empieza el primer turno nos quita 1500 el segundo 3 mil el tercero 6 mil el cuarto 12 mil el quinto 24 mil no aguantamos así que cada cada al turno 1 y cada dos turnos nos vuelve a envenenar eso que quiere decir si nos curamos cuando nos está quitando 6000 nos vuelve a envenenar y nos vuelve a envenenar desde la primera fase desde 1500 vale así que por esa parte está muy bien además de eso nos ciega y nos pone dificultad para los perfex que bueno si no la liais no debería de hacer de pasar nada bien le cortamos la mitad de la vida con mi hop le metemos un galletón con ryuma si tenéis otro slasers mejor psi y llevarlo otro booster lo que queráis por debajo del 30 por ciento nos pone también os ves malos y nos mete un galletón de 13 mil y por debajo del 20 nos paraliza todos los personajes tres turnos así que nada magallan la polla espero que os sirva ayuda y un saludo chavales